Y bueno, ya tenemos también comunicado a Gabriel Robito, Tito, porque de alguna manera se vincula con parte de lo que estaba comentando Gustavo López, todo lo que está pasando a través y a raíz de la pandemia y con la cuarentena también, por supuesto, en la emergencia sanitaria, pero que es emergencia para todos los sectores, entre ellos la emergencia cultural que está viviendo la ciudad de Buenos Aires y que el frente multisectorial de alguna manera está tratando de visibilizar, ¿no es cierto? La importante movida cultural que tiene Buenos Aires y que significa tanto para la ciudad y que en este momento no se puede desarrollar. Ya está comunicado con nosotros Gabriel Robito, gran actor argentino, compañero, amigazo, así que vamos a charlar con él. ¿Cómo te va, Gabriel? Buen día, Javier Vicente y Perú de Piscina, que a propósito, te cuento Gabriel, él es de regalo de murgas, las murgas que tanto tienen que ver con la movida cultural de la ciudad, ¿no, Gabriel? Tal cual, tal cual, tal cual. Buenos días, buenos días, gracias por la invitación. Sí, es fundamental. Es fundamental. Primero, a raíz de la pandemia y de la problemática, lo que sucedió fue que cada sector quiso dar visibilidad a lo propio, por supuesto, porque tiene características propias, pero luego surge esta multisectorial que son personas, emprendimientos, espacios, agrupaciones, organizaciones, sector cultural, que dándonos cuenta, por un lado de la importancia de lo cultural, pero además de la situación desconocida que vivimos en nuestro sector y la multiplicidad de posibilidades y de envíos que tiene cada espacio, empezamos a tratar de juntarnos y a darle visibilidad en manera conjunta, que me parece que también es parte de lo que de a poquito tiene que ir pasando. Teníamos una normalidad y ahora va a haber una nueva normalidad y pretendemos que cuando volvamos a esa nueva normalidad haya cosas que no sean las mismas de antes, ¿no?, para que no sigan, porque hay problemas que son de arrastre de muchísimos años. Y como bien decías, la gente de la cultura, en todo el país, ¿eh?, en todo el país, pero aquí en Cava también somos miles, miles y miles en Cava. La emergencia cultural yo creo que es eso, que es nacional y creo que los distintos sectores en distintos lugares se están expresando. Sobre todo ya, insisto, porque siempre hay un desconocimiento de la problemática especial de nuestro sector, que es muy amplio. Te va desde una galería de arte hasta un teatro, desde una milonga a un centro cultural, o sea, librería, las secretarías de cultura de los sindicatos. O sea, es muy amplio. Entonces, bueno, la verdad que sí. En ese sentido, da la impresión de que ustedes de alguna manera están pidiendo, están dando un grito de auxilio a una ciudad de Buenos Aires que en general no se hace cargo mucho de la propia actividad de la ciudad, ni en lo comercial, ni en lo cultural. En general se recuesta esperando que la nación solucione los problemas. Y la verdad que el teatro independiente, toda la actividad cultural, le da un pinta a la ciudad y un movimiento económico de que parece no hacerse cargo el jefe de la ciudad. Y está mezclado incluso con lo que sería el turismo de nuestra ciudad, ¿no? Porque sabemos que en ese sentido nosotros pusimos en el comunicado de Buenos Aires es un faro cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es un atractivo todo lo que se hace en el espacio cultural. Y no solo me refiero a la producción, a la difusión, al entretenimiento, sino también que cumple roles sociales, ¿no? De visibilización, de inclusión de sectores que siempre estuvieron postergados, como el LGTBIQ, los afrodescendientes, las personas migrantes. O sea, es muy grande el espectro. Y como te decía antes, la pandemia dejó en evidencia mucho más el problema. Pero no es que no preexistía, preexistía. Porque se venían cerrando espacios culturales, pero a mansalva, donde además cualquier trabajo callejero estaba visto como criminalizado, ¿no? Bueno, estas cosas... Entonces, la verdad que es un momento, me parece triste, pero óptimo, para que, digamos, basta y, digamos, bueno, tenemos que hacer un cambio. No, no sirve más. Este paradigma viejo no sirve más. Queremos que la ciudad responda. Por eso, además de la Carta y además de sumar voluntades, que hay... Te digo que ahí hay... A ver, somos, pues ya te decía, personas sueltas, autoconvocadas, agrupaciones de todo tipo, ¿no? Más de 60 agrupaciones. La Carta ya nos pasó las 2.000 firmas aparte, porque somos miles. Y por eso también, entonces, estábamos... Queremos ser parte de la discusión de lo que es la cultura. Primero, ¿qué somos? ¿Qué representamos estos actores y actrices culturales de la ciudad? ¿Qué queremos ser como actores y actrices culturales? ¿Y qué queremos para nuestra ciudad? Entonces, estamos pidiendo muchas cosas. Lo primero es que se reconozca la emergencia cultural. Es fundamental. Si no se reconoce, o sea, parece que no está pasando nada. Muchas compañeras y compañeras de este colectivo tan grande, que es que hemos llevado a hacer zoom de 160 personas, para que te des una idea, que no son la totalidad, sino que son espacios representativos de otras personas. Todo esto que se ha generado fue un largo trabajo, que fue contenido por la legislatura, por la legisladora Maruviel y su equipo, que es donde encontramos espacio para poder decir qué nos pasa y hacer esta presentación y pedir. Porque cuando fueron los grupos separados, que hicieron cada uno su presentación, hizo un testeo de su problemática, hizo una presentación a la ciudad, fueron ignorados. Hasta el miércoles pasado, en la legislatura se sigue discutiendo el nombre de las calles. No digo que no hay que hablar del nombre de las calles, pero ahora, ¿ahora tiene que ser? Sí, y Gabriel, ¿te interrime un segundito? Sí. Hola, por favor. Sí, Felipe. No, no, para agregarle a todo esto que vos estás diciendo, es que vemos en las calles, no solo que están discutiendo el nombre de la legislatura, sino que en las calles han vuelto a romper las veredas, están trabajando sobre las veredas. En la Plaza Maquena, por ejemplo, en Saavedra, la están enrejando. En medio de esta pandemia, los negociados de ellos no paran, ¿no? Y uno dice, ahí está la prioridad, la cultura casi no existe para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá del ministerio que tiene, todas las distintas direcciones que hay dentro del ministerio, digo, no es prioridad, digamos. O sea, no, para nosotros hay pandemia, ahora para los negociados, no. No, claro, yo no, bueno, esto que me contaron lo sé, porque yo vivo en un barrio apartado de Casas Raja, vivo atrás del barrio Parque Chacobuco, al fondo, en Cobo y Centenera, por ahí, y acá no veo ese tipo de cosas, pero me han contado por el centro que está pasando eso. Bueno, pero eso, por eso te digo, pero eso ahora quedó mucho más en evidencia, porque eso es lo que viene pasando desde hace muchos años en la ciudad, no es de ahora. Siempre hicieron esos negociados, siempre limitaron la cultura a hacer un recital de alguien famoso, o traer un artista extranjero y pagarle una millonada de plata, como si la cultura fuera solamente eso, ¿no? Entonces, primero es eso, emergencia cultural, ¿no? Dar visibilidad. En este caso, siempre hubo emergencia cultural, vivía yo en la ciudad, pero desde que yo nací. Pero ahora la pandemia la dejo más en evidencia. Después estamos pidiendo un registro de trabajadores de CABA, un censo, un censo para que se sepa quién es ese colectivo cultural. La implementación de una renta cultural extraordinaria durante la emergencia sanitaria, porque no podemos salir de trabajar. Entonces, hasta que podamos lograr organizarnos, estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo la aprobación de algunos proyectos que se presentaron, que sean de ayuda económica a las mirongas, a la música en vivo, a los trabajadores de la cultura, a librerías editoriales. Y por último, también estamos presentando otro punto que nos parece importante, que acá es donde lo que te decía, que queremos cambiar el paradigma y que empecemos a pensar en otro mundo donde todo sea realmente inclusivo y donde podamos opinar quienes estamos en la cultura, qué es y cómo queremos que sea. Que es la creación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura de CABA. Queremos participar en la conformación, distribución del presupuesto, en este caso ahora del 2021, pero para que se quede, porque queremos discutir cuáles van a ser esos protocolos, queremos discutir cuáles son esos presupuestos, cómo se va a hacer, cómo se va a repartir. Queremos hablar de la precarización histórica que tenemos los representantes de la cultura con el Estado y acá en general, lo diría, porque está a nivel nacional, provincial, municipal, que es el famoso monotributo, que es una barbaridad, porque yo entiendo que el monotributo entienda para quienes son, de alguna manera tienen un trabajo propio y deciden a dónde llevan ese trabajo y cómo hacen su emprendimiento, pero cuando a vos te contratan hay una relación de dependencia clarísima, aunque sea eventual. Y de una vez por todas queremos también terminar de escuchar que el Estado nos diga que no se puede porque hay dos maneras que están escritas así. Bueno, llegó el momento de tratar de empezar a escribir de otra manera porque el colectivo cultural representa el 11% del PBI en la ciudad. No es un número menor, otro tanto debe ser el turismo. Entonces, es decir, no se puede decir más, no se puede escuchar más ni en los teatros, ni en cultura, ni en un centro cultural. No, tenés que sacar el monotributo porque si no no te puedo contratar. No, le vino un guanillo al dedo al gobierno de la ciudad, ¿no? Esta pandemia para ciertas cosas y para profundizar sus políticas anticulturales. Para terminar, ¿cómo sigue esto? O sea, ¿cómo siguen las actividades en reclamo de que se declare la emergencia cultural acá en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, ahora hicimos el punto inicial, es la presentación ante la legislatura, como te decía, de todo este proyecto y empieza la discusión de si sí, si no, si se puede y además le vamos a dar visibilidad. Esto va a continuar, esto va a continuar. Esto va a ser jueves de emergencia cultural. Vamos a sacar acciones. Por supuesto que todas estas secciones son consensuadas. Bueno, entre todas estas personas que nos estamos sentando a preocuparnos y a hablar de qué es lo que nos está pasando. Y esto también es una demostración de que es verdad que se puede hacer. O sea, es una demostración clara. Si 160 personas con ideologías diferentes de partidos, diferentes con pensamientos, diferentes con problemas, diferentes pudimos sentarnos y a su vez transmitir a otro tanto de personas que todavía no están contenidas y que realmente hay un llamamiento, sería buenísimo que se vayan sumando. O sea, estamos, cada uno y una que participamos en este colectivo, estamos tratando de sumar más espacios que sean relegados, ¿no? Justamente por eso me gusta lo de las murgas, que también es muy importante en la ciudad. Y además es nuestra cultura, es nuestra cultura popular, que también es otro aspecto de la cultura que no está tenido en cuenta. Pareciera que la cultura, viste, es una obra de teatro clásico solamente que viene de afuera. No, pará, pará, nosotros tenemos una cultura que es propia, que es de nuestro pueblo, y que nos da nuestra entidad, es nuestra identidad total, es quienes somos, surgió de quienes somos. Por eso digo que hay una pregunta filosófica, ¿no? De fondo. Sí, decimos. Bueno, Dani, gracias, gracias por estos minutos que nos brindaste. Gabriel Robito, charlando con nosotros, Emergencia Cultural para la Ciudad de Buenos Aires. Nos sumamos, nos sumamos como Radio Rebelde al reclamo, para tratar de hacerlo visible, así que seguimos andando, Gabriel Robito. Gracias, Javier, gracias, Felipe, y bueno, espero también ahí verlos en esta multisectorial, en el próximo encuentro. Dale, dale, dale. Un saludo, se la redonde para todo el colectivo. Gracias, eh. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.